Atención. Soy el contralmirante en uso de retiro, Gabriel Arango Bacci. El país me conoce porque fui involucrado injustamente en un gran escándalo sin tener absolutamente nada que ver. Estuve preso durante un año, cinco meses y catorce días por hechos que jamás cometí. De todos los cargos inventados, fui absuelto. Todos los que conocieron de la trampa en mi contra fueron desenmascarados por la justicia. Incluso, la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar al exministro de Defensa y actual presidente de la República, Juan Manuel Santos. Al enterarme del reciente escándalo realizado en contra del doctor Oscar Iván Zuluaga, hombre serio y transparente, quiero que el país no olvide la infamia de la que fui víctima, para que estos hechos no sigan ocurriendo. No es justo que estas personas sigan haciendo de la trampa y la mentira la forma de perjudicar a ciudadanos honorables tratando de manipular a los colombianos.